Estoy seguro de que yo también me voy a convertir... ...en hombre lobo. ¡Qué pelotudo! Pedro, ¿te sentís bien? ¿Soy un hombre lobo? No, no. Soy... Soy un hombre caniche. Vos te olvidaste que yo tengo una invitada que viene, ¿no? La conocí en un evento de cómics. Es una gótica. Si vos querés ir a los gifes rápido, vamos a los gifes. Por supuesto, yo quiero los gifes y la carne. Lo mordió a un perro y se compró el tirado de nombre perrito. Y bueno, mañana se le va igual. Perdí. Estás un poquito raro. Eso, una noche rara, sí. ¡Pero qué timbres de mierda! Mañana lo cambio, boludo. Lo cambio, te juro que lo cambio. Yo lo mordí. ¿Quiere que la muerda? ¿Un poquito más de onda ahora que sos un otro lobo? ¡Hombre chihuahua! Muy bien. ¿Y estos quiénes son? Como te habrá dado cuenta, esto es un quilombo inexplicable. Amén. ¿Vos hiciste un pacto con el diablo, pilotudo? No. No creo que no. 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 No.